En junio de 1980, hace por estos días 40 años, que la dictadura militar ordenó mandar a la quema 24 toneladas de libros del centro editor de su depósito del barrio de Sarandí, en el partido de Avellaneda. Esto hizo recordar algo que había sucedido también en la Alemania nazi cuando se quemaron los libros al comienzo del nazismo. Había que quemar, cuando los libros se quema la cultura, se quema la memoria, se quema el testimonio, se quema la vida de otros, se quema la reflexión, se quema la poesía, se quema la alegría. Digamos que al quemar libros no solamente se quema papel, se está quemando mucho más que papel, se está quemando la libertad, se está quemando esa libertad que algunos hoy dicen que les falta. Algunos hoy, misías, dicen, siento restringida la libertad. Señores, los que tenemos algunos años y hemos vivido, esto era la restricción de la libertad. Vamos a ver a Mempo Giardinelli, el escritor chaqueño, que evoca aquellos días. El 26 de junio de 1980 está en la memoria más horrible de la Argentina. Aquel fue un día frío, gris, sin lluvia. Imaginemos por un momento ese gran depósito sobre las calles O'Higgins y Agüero, en Sarandí. Un camión se lleva, en dos tandas, 24 toneladas de libros. El Centro Editor de América Latina, SEAL, era una de las más importantes casas editoras de nuestra América. Sus colecciones formaban ciudadanía, es decir, era una fuente de conocimiento democrático en todas las disciplinas. Había sido fundada y la dirigía Boris Spivakov, un hijo de inmigrantes rusos, matemático y un hombre muy respetado en el ambiente cultural de la época. Pero Boris Spivakov estaba marcado por la dictadura. La supervivencia casi milagrosa de la editorial entre 1976 y 1980 tenía los días contados. Desde el amanecer, las tropas cargaron esas 24 toneladas de libros, de cultura, y llenaron dos camiones. Enseguida ese cargamento fue llevado a un terreno baldío, en las calles Ferré y Agüero, ahí en Sarandí. Todo a plena luz del día. No sentían vergüenza, no sentían remordimiento, ni de eso eran capaces. Todo está documentado en expedientes judiciales y policiales de la época que ordenaron la quema en Sarandí porque aquellos libros, se decía en el lenguaje de la dictadura, atentaban contra la Constitución Nacional. Lo curioso es que obligados a presenciar la quema, algunos miembros trabajadores de la editorial recordarían años después cómo los libros se negaban a arder. Un príncipe miraba, orgulloso, desde la portada de una de las colecciones, negándose durante horas a morir en la hoguera. La inmensa fogata ardió desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche de ese 26 de junio de 1980. Pero muchos de los testigos recuerdan aún hoy que esa hoguera duró varios días. Lo que aquellas bestias de uniforme no sabían, lo que esos oscuros dictadores y sus funcionarios y jueces cómplices nunca imaginaron, fue la certeza de que aunque el fuego destruye todo, libros incluidos, jamás pueden destruirse el saber, los sentimientos y la memoria. Para los más jóvenes, para los que no estaban en el país, ver esto, este material que mostrábamos recién y que narraba Mempo Giardinelli, la quema de libros, la quema de libros en la Argentina, eso pasó en la Argentina. Eso pasó en la Argentina. Y mientras pasaba eso en la Argentina, mientras la dictadura cívico-militar genocida quemaba libros, quería destruir el conocimiento. Algunos se enriquecieron mucho, entre ellos Mauricio Macri. Entre ellos Mauricio Macri. No nos olvidemos, se lo repito hasta el hartazgo y no me voy a cansar. Cuando comenzó la dictadura cívico-militar genocida, el grupo Macri tenía 7 empresas. Cuando terminó la dictadura cívico-militar genocida, ya tenía 48 y era uno de los grupos empresarios más importantes del país. En el marco de 30.000, desapariciones, torturas, seguidas de muerte, violaciones, secuestro de chicos. En ese marco, el grupo Macri creyó. Como tantos otros grupos empresarios en la Argentina, que después nos quieren hablar de su relación familiar con nuestra sociedad. Bueno, a no olvidarse de ese tema.